Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a nuestro canal, La Mujer es la Llave Maestra. Estimadas amigas, paisanas, madres, compañeras, etc. Ya que no somos capaces de inventar nada, de crear cosas buenas para nuestra sociedad, por lo menos, al menos, deberíamos ser capaces de imitar, ver cómo los demás lo hacen, producir, copiar, dibujar, calcar, imitar, cómo las demás chicas lo hacen, cómo otras sociedades lo hacen. Bienvenido, el tema que voy a hablar hoy es sobre el tema de la perseverancia. La perseverancia es para mí la madre de la ciencia, aunque se suele atribuir a la experiencia, porque sin perseverancia no puede haber experiencia. Yo voy a contar una anécdota que pasó con una conocida mía, que trabajaba, estaba trabajando en una empresa, y todos los días inventaba excusas para no ir al trabajo. Hoy decía, no, que si mi niño está enfermo, el otro día que si mi abuela está enferma, que si mi tío ha muerto, que si no sé qué. O sea, siempre inventaba excusas para no ir al trabajo. Y siempre lo decía a su jefe, llamaba a su jefe, no, no puedo venir hoy, porque tal, porque tal. Y un día su jefe le llamó, le dijo que al parecer no quieres trabajar. Pues, a partir de hoy, ya no, no vuelvas, porque te doy tantas excusas hasta que mates a toda tu familia. Ahí es cuando, al menos, no sé si es cuando vas a intentar tomar las cosas en serio, pero a partir de hoy, no, ya no te queremos aquí en la empresa. Vino mi tía, en plan enfadada, triste, porque ya la habían quitado del trabajo. ¿Por qué? Ahí sé que era la anécdota. Es que nosotras las llenan es que nos gusta la vida fácil, no queremos hacer un poco de esfuerzo. Empezamos algo, lo abandonamos. No intentamos aprovechar oportunidades. Empiezas un curso, primer mes, segundo mes, el tercer mes lo dejas. Dices que esto es difícil, no es para mí, no me gusta, ya inventas excusas. La gente que creen en la vida fácil. La perseverancia. Vamos empezando cosas sin terminar. Es lo que, al menos, como vemos también en África, la África es la cuna de la humanidad. Es la cuna de la fiscilización. Ahí empezó todo. Pero, ¿dónde estamos hoy en día? ¿Dónde estamos? Hay muchos africanos que han inventado cosas, pero no lo han patentado. No han llegado hasta el fin. Lo abandonan. Lo mismo ocurrió con nosotras las llenanas. No terminamos nada. No terminamos. Es lo que he dicho. Que empezamos cosas y no lo terminamos. Empezamos una relación hoy y en menos de dos meses, tres meses, no, esto no, yo no quiero seguir. No llegamos hasta el fin. No llegamos hasta el final de las cosas. Los guineanos viajamos, porque somos el país que más viaja, es que viajamos mucho, los guineanos viajamos mucho, pero no importamos cosas nuevas. Siempre llevamos todas las cosas malas. ¿Y qué hacen los demás países? Como aquí en España, un español viaja, ve algo bueno en otro país, lo trae a su país. Pero, ¿qué hacemos? Solo llevamos cosas malas, diciendo tonterías, cosas que no sirven, pero en vez de llevar cosas buenas, no imitamos, no copiamos cosas buenas. Inventamos cosas y no lo registramos, no lo patentamos siempre. Intentamos dar excusas, no, porque tal, porque tal, no. No, un blanco cuando quiere hacer algo, lo estudia durante años, durante años. Hay obras que llegan 50 años, 30 años, 10 años intentando llegar al objetivo, pero nosotros no. Como queremos la vida fácil, pensamos que todo se ocurre por arte de magia. Pues no, guineanas. Vamos a intentar ser perseverantes. Intentar terminar lo que hemos empezado. Es la clave. Y yo sé que podemos y lo vamos a hacer. En vez de ir abandonando más de tres, cuatro maridos. No, 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 no. Cambiando, cambiando, no. No, hay que intentar llegar al objetivo. Intentar llegar a un fin. Intentar terminar el curso, empezar el curso y terminarlo. Intentar empezar un negocio y que el negocio vaya evolucionando. No empezar este negocio y mañana se deja volver a empezar otro. No, no. Pues muchísimas gracias y hasta otro video. Gracias.